El presidente López Obrador asegura que el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es una opción para transportar mercancía ante los problemas que se presentan en el Canal de Panamá. El Istmo tiene mucho futuro y va a ayudar a la comunicación entre los océanos del Pacífico y el Atlántico. Líderes internacionales felicitan a Bernardo Arevalo por su triunfo en las elecciones de Guatemala. Por su parte, el presidente López Obrador confirma que se reunirá con Arevalo para tratar asustos de cooperación y ayuda mutua una vez que tome el cargo. Aitana Bonmarti, Salma Paragüello y Olga Carmona son las tres futbolistas españolas nominadas al premio como Mejor Jugadora de la UEFA 2022-2023. El galardón europeo se entregará el próximo jueves 31 de agosto. Miguel Bosé afirma que no abandona México tras el asalto que tuvo el viernes pasado en su casa que se encuentra ubicada en el desierto de los leones. Aquí estoy y aquí me quedaré para hacer frente a lo que sea, en el país más hospitalario del planeta.